Películas que nos han hecho reír, llorar o en ocasiones contener el aliento. Se rumorea que las chilenas son las más atrevidas de todo el continente. Los rumores no tienen rigor científico, doctor Granado. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy presentamos el Top 10 de películas de América Latina. Nos bailas muy bacano. Sí, usted también. Antes de comenzar nuestro conteo, publicamos videos todos los días, así que asegúrate de suscribirte para más divertidos Top 10. Para esta lista, estamos considerando las mejores películas latinoamericanas basándonos en su éxito taquillero, las nominaciones y premios obtenidos. Estamos excluyendo películas en portugués como Ciudad de Dios y películas mexicanas y españolas, ya que estas cuentan con su propio conteo, el cual puedes encontrar en la descripción del video. ¿Perdón? ¿Cuenta con alguna otra manera de pago? ¿Cómo? Número 10. Relatos salvajes. ¿Alguien más conoce a Gabriel Pasternak aquí? Sí, yo no conozco. ¿Por qué? ¿Por qué están en este avión? ¿Ustedes sacaron los pasajes? No. Esta comedia negra drama consta, como su nombre lo indica, de seis relatos en donde la temática gira en torno a la venganza y a situaciones conflictivas. ¿Qué decís? ¿Le hacemos un favor a la comunidad? Dirigida por Damian Cifrón, Relatos salvajes es considerada como la película más taquillera de la historia del cine argentino, alcanzando 3.4 millones de espectadores solo en Argentina. Esto me lo voy a ver hasta con mis hijos. En vez de Dora, la exploradora y todas esas pelotudices, les voy a poner este video. El film obtuvo numerosas nominaciones, entre ellas, Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios Oscar, y en otros festivales como el Festival de Canes y los premios Goya. También obtuvo ocho premios platino del cine iberoamericano y un premio BAFTA a Mejor Película Extranjera. Es una cifra que no podría ganar en toda una vida de trabajo. Número 9. María, llena eres de gracia. María. Ay mamá, mire, yo doy prácticamente todo mi sueldo y ya no nos pone un peso. Y además de todo, me toca gastarle la medicina al chino. Película que aborda la realidad vivida por las personas que sirven como mulas o contrabandistas del narcotráfico, esta coproducción entre Colombia y Estados Unidos tuvo muy buena recepción a nivel mundial. ¿Verdad? En gran parte, el éxito se debe a que el director Joshua Marston y la protagonista Catalina Sandino se dieron a conocer en el mundo cinematográfico con esta película. Yo creo que usted está trayendo drogas a los Estados Unidos. Sandino estuvo nominada a la categoría de Mejor Actriz en 2005 y recibió el Oso de Oro en la misma categoría. Usted no tiene nada que ver con eso. Usted ya tiene las pepas de ella. Vea, eso a usted no le importa. Número 8. La historia oficial. Dale, Alicia, estás haciendo escándalos por una pavada. A ella qué le importa si a Gaby la trajo la cigüeña o se la robamos a una hojita. Dirigida por Luis Puenzo, la historia oficial narra la historia de Alicia y Roberto durante la última dictadura en Argentina. Fue la primera película argentina en ganar un Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera y es la única película argentina que ha obtenido este galardón junto con el Globo de Oro en la historia del cine argentino. Gaby puede ser la hija de una desaparecida. La historia oficial también fue ganadora de dos palmas de oro y nueve cóndor de plata, entre otros importantes galardones. Yo la traje porque quiero saber si Gaby es su nieta o la nieta de otra abuela. Número 7. Memorias del subdesarrollo. Cuba libre e independiente. ¿Quién iba a sospechar todo esto? Este largometraje cubano, dirigido por Tomás Gutiérrez Alea, está basado en la novela homónima escrita por Edmundo Desnoyes. La película nos muestra las controversias y las ironías de la nueva economía impuesta por la revolución en Cuba y la migración de miles de cubanos vistos desde la perspectiva del burgués Sergio Corriere. Sin embargo, todo parece hoy tan distinto. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Memorias del subdesarrollo tiene amplio reconocimiento internacional, obteniendo varios premios en diversos festivales. En 2012 fue elegida como una de las mejores películas de la historia por el Instituto Británico de Cine. En otra época tal vez hubiese podido entender lo que está pasando aquí. Hoy ya no puedo. Primera película chilena grabada en alta definición, Machuca fue escrita y dirigida por Andrés Wood. Basada en hechos reales durante los días previos al golpe de estado causado por el general Augusto Pinochet, la película narra la historia de un experimento de inclusión social realizado en un prestigioso colegio privado de Santiago. ¡Qué bien! ¡Ahora son compañeros! Machuca fue seleccionada para representar a Latinoamérica en el Festival de Canes recibiendo una mención especial. ¡Gracias Machuca! Número 5. Diarios de motocicleta. El plan. Recorrer 8 mil kilómetros en cuatro meses. Basada en hechos reales, Diarios de motocicleta es una película que relata las historias a partir de los viajes que el Che Guevara y su amigo Alberto Granado realizaron por Suramérica a principios de los años 50. El doctor Alberto Granados de Córdoba y el doctor Ernesto Guevara de la CERN de Buenos Aires se han embarcado en un viaje épico desde su tierra natal hasta el extremo norte de Venezuela. Este film fue presentado por primera vez en el Festival Sundance y luego en muchos otros festivales en donde obtuvo numerosos premios, entre ellos tres cóndores de plata y dos premios BAFTA. Además, fue ganadora del Oscar a la mejor canción original por el tema Al otro lado del río, interpretada por el cantautor uruguayo Jorge Drexler. Sobre todo creo que no todo está perdido. Número 4. La estrategia del caracol. Primero, la injusticia de la justicia. Y segundo, la falta de estrategia de la clase inquirinal. Quizás una de las mejores producciones colombianas, La estrategia del caracol es una drama-comedia dirigida por Sergio Cabrera y tardó cuatro años en ser filmada debido a poco presupuesto y falta de apoyo. Mira Romero, no jodamos más, hagamos una cosa. Usted haga lo suyo y yo lo mío. La historia está basada en una noticia que Cabrera leyó en un periódico colombiano y cuenta cómo los inquilinos de la casa Uribe planean una original estrategia para evitar ser desalojado. En esta notificación nos dan un plazo de 10 días. La estrategia del caracol gozó de éxito a nivel internacional ganando más de 30 premios en diversos certámenes internacionales. Los felicito Romero. Muchas gracias. Número 3. Nueve reinas. La Nueve reinas es una plancha de estampida de la República de Gaima. Defectuosas, extrañas, pero muy valiosas. Considerada la obra maestra de su director y un clásico de la cinematografía argentina, Nueve reinas es una de las últimas películas de Fabián Bielinski. La película tuvo más de un millón y medio de espectadores solo en Argentina y recaudó más de 5 millones de pesos. Quiero entrar. ¿Entrar a dónde? Al negocio. Necesito la guita, quiero una parte. ¿Una parte? Su éxito fue tal que sirvió de inspiración para otros dos filmes, Criminal en Norteamérica y Bluffmaster en India. Nueve reinas fue ganadora de premios en diferentes festivales, entre ellos el Festival de Cine Policiaco de Coñac y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hacemos las cuentas, cobramos el hito. No me digas. Sí, señor. Se terminó. Número 2. Whisky. ¿Se acuerda de mi hermano el que vive en Brasil? Sí. ¿Por qué le pasó algo? No, no. Solo que parece que viene para la matsella de mamá. Esta película uruguaya, dirigida por Pablo Stoll y Juan Pablo Revela, narra la historia de dos hermanos que se reúnen en Montevideo y parten a un viaje en donde los hermanos logran estrechar lazos. Whisky ha sido galardonada con más de 20 premios de festivales internacionales, entre ellos un Ariel a la mejor película iberoamericana, un Goya a la mejor película de habla hispana, un Colón de Oro a mejor película y un premio coral a la mejor ficción. La verdad, que ha sido un placer enorme poder volvarnos a encontrar después de tanto tiempo. Así que me gustaría brindar por este reencuentro. Sí, sí. Antes de revelar nuestro puesto número uno, aquí están algunas menciones honoríficas. Marta, ya me púrate, Marta, Marta. Marta. Marta, Marta. Marta, ya me púrate, Marta. Están bien, pero las de la semana pasada estaban mejor. Ah, ahora me resultaste todo un crítico de arte, po. Después me cuenta de los actorcitos esos. Hasta luego. Hasta luego, don Oscar. Que le vaya bien. El 21 de junio de 1974 fue el último día que Ricardo Morales desayunó con Liliana Colotto. En la posición número uno tenemos esta cinta de drama, suspenso, dirigida por Juan José Campanella. El secreto de sus ojos, en menos de un mes después de su estreno, superó el millón de espectadores y tres meses después ya contaba con casi dos millones y medio de espectadores en Argentina solamente. ¿Usted sabe quién es este? A ver. Porque está en varias. Siempre mirándolo. La larga lista de galardones atribuidos a esta obra argentina, que incluyen un Oscar a Mejor Película Extranjera, hacen de El secreto de sus ojos una de las mejores películas no solo del cine argentino, sino también del cine latinoamericano y se hace merecedora de la primera posición en nuestro conteo. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos y suscríbete para nuevo contenido publicado todos los días. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.